Lo digo en ingles, vamos a comer pollo de queso de queso mami gracias mami vamos a meter en la caja No hay nada Ok Vamos para que los sepanjamos Mueblas Oh my goodness ¿Cómo? Ok, es pronto. Ahora vamos a probar el Bojangles video en español. En español vamos a comer follo. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama en español. Bojangles. Bojangles. En español, Bojangles. Sí, eso es. Sí. ¿De qué te gusta? Me voy a cortar todas partes. Esa parte la voy a cortar y que ya ha visto ahí. ¿Qué es eso? Ay, mi madre. Qué choc. Es delito de pollo. No, 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 no. ¿Un poco plato? Sí. Bueno, no importa si me quieran. Papa, potato, fried potato. Yes, fried. Estás aprendiendo en inglés, por eso hay que lindo. Estás aprendiendo en inglés, por eso es que yo no quería cambiar mi lugar para él, porque eso me interrumpió. ¡Mmm, huele rico ya! Y aquí yo estoy diciendo, ¡tambue rico! Esto es leve, porque hasta a mí no merece ¡Umm! Cuando yo voy a la comida. ¡Mmm, huele rico! Esto también está muy lindo, pero... ¡Mmm, huele rico! ¡Mmm! A mí me gustan las frituras, me gustan las chucherías, me encantan. Santo Domingo, quiero frituras. Y yo vaya. La más de la calle, la más sabera, gustosa... ¡Uy! No quiero... Vamos a poner al té a comer a los menores. ¡Los menores! ¡Los menores! Kerry, vamos a plantear a comer, ¿okay? Vamos a comer, ¿actá? Y aquí está el ronca, esto. Molt, bueno. Esa son me gustan con nada Eso parece una comida No, pero no pollo Sí, es un pollo Es un pavo Me ha dado de mil pastas, con pelle no pica tanto ay no, ese pollo picante porque porque ella pica de más ya vamos a acostarse soy el que me sabe de ese pollo como la pechurina de ella pechurina es como pica pollo pero el pedacito que yo te compraba te acuerdas? ah, eso fue lo que tú me llevaste pechurina esto fue lo que más me encantó y lo otro, yo estaba en la canción tiene la papa en el tam que era la pechurina mmm, es delicada no se sabe cuando no hubo de comer esto yo no había visto esa marca cuando tú vienes de nevajal tú lo ves ay, yo creo no hubo de comer Paso por paso, mi gente, pero denos los views para que uno pueda darle más contenido. Mucho está más tierno. Esa rubita nada más que estamos en la comida. Ya puedo grabar todo lo que quieras, yo no voy a esconderme ahora, como me decían, yo voy a cortar tu zapata. No voy a regreso ya a este estudio. Bueno, de al menos no nos morimos, estábamos aquí solos así, pero de al menos no nos morimos. Abro la boca. Cuatro. No se me puso, no me puso una broma, voy a la fumar esta. No se me puso. No se me puso. Oh, es bueno. No se me puso un tonto. No quiero fumar y beber y de todo, si no lo comer bien, la hermana Mariana y con hambre. A ver si pongo algo vacío y mareado, no, no pego. Empezó con una papa. Ay mi madre, me vas a comer favorita ahora. Ya, bueno que para McDonald's me te veo. No, de McDonald's ya no te lo sabes. Tiene cacho. Tiene cacho y la boca. Yo como que te vi, echándole cacho, ya te vi en la cosa. Bueno. ¿Qué se te hace? Jocate, yo lo veo. Ay no, es cacho. Yo no lo veo, cacho, cacho. No lo veo. 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 No son dominicanos o no. De donde son ellos? Tratos de ellos. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No, es un carro con nosotros. No hay una compra con todo este para hacerle un video. Sí. Hasta cocinado le vamos a hacer tele. No, 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 los paquetes me tienen viajado. Yo soy fan de los paquetes. Yo estoy muy alta. Uno de los paquetes ahogado en queso con chuleta y maíz. Yo creo que tú no la comías así. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién pasó? ¿Quién pasó el locro? Grososa. 5 AM con Diarenca. Allá en 90 años. ¿Cosa reclita separated? yo ya estaba aquí ni el arroz tuve en cuenta no hay plátano ni arroz me vio la amiga mía por allá fue por la mi cultura no la veo yo puedo vivir en China y en China me como mi novio mi moro de ochuera mi bollo guisado alguien yo te lo mande por una casa yo ocupo la forma si no encontraré que lo hago con pecado le cambio los ingredientes pero lo hago igual porque el truco no está el truco del dominicano no está lo que cocina sino en el sazón también que nosotros sazonamos diferente un arroz y un lato que siempre queda no queda agrañado siempre queda como apatado demasiado y yo viendo que la gente no lo lava y yo aquí no no es que yo lo hago esa relación yo lo hago pero ya es la costumbre aquí las cosas las hacen como para que esté más rápido y no pueden echar el pollo todo viene de listo para cocinar no hay que calzarlo no ya tú tienes que calzarlo la calzera y matala y empezar a lavarlas con vinagre con un limón con naranja a gente que lo mueven con sal para que se le vaya el sabor a pollo no sé a mí no me gusta todo ese ese trabajo no Dios sabe porque yo me crié aquí porque mira esa comida mía le iban a ver yo hice un pollo un día y yo le dije y la madre otra mía le dije ya que pero le dejó las uñas a la parte del pollo qué idea tenía yo yo no sabía que hay que cortarles las uñas que vas a hacer un pelicchio Y yo no le mando a la tuya el pollo, yo no le mando a la nata mujer, no voten a ver. No, mami. Me mira por ahí tiene que hacer algo, este forma mi, yo no me esta ordenando, que le haga todo. Yo, yo te digo a ti, el pollo estaba bien, en la nevera normal, nada mas allí se cocina, Lo que sale ya será que la ballena acaba de matar, que ya fue con un rivero, pues, aquí en el rojo, y lo mataron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!